En CNT valoramos tu tiempo y tu satisfacción es importante para nosotros. Hemos simplificado el trámite de 7 servicios para ti, haciendo tus solicitudes más fáciles y rápidas. Solicitud de reclamo de facturación de servicio de Internet fijo, masivo o persona natural. Ingresa a nuestro portal www.cnt.com.es Dirígete a la opción Necesitas ayuda. Escoge la opción Formulario. Escoge la opción Problema, Valores adicionales de la factura y registra tus datos personales para que un asesor especializado atienda tu requerimiento. Solicitud de reclamo de facturación de servicio móvil avanzado, masivo o persona natural. Ingresa a nuestro portal www.cnt.com.es Dirígete a la opción Necesitas ayuda. Escoge la opción Formulario. Escoge la opción Problema, Valores adicionales de la factura y registra tus datos personales para que un asesor especializado atienda tu requerimiento. Solicitud de plan Hogar de servicio de Internet fijo, masivo o persona natural. Ingresa a nuestro portal www.cnt.com.es Dirígete al producto Internet. Selecciona el plan acorde a tus necesidades. Escoge la opción Lo quiero. Si necesitas ayuda o soporte, dirígete a la opción Necesitas ayuda. Escoge la opción Chat y serás direccionado como un asesor especializado para que atienda tu requerimiento. Solicitud de servicio móvil avanzado. Portabilidad, prepago masivo, persona natural. Ingresa a nuestro portal www.cnt.com.es Dirígete al producto móvil. Opción prepago. Selecciona el plan acorde a tus necesidades. Escoge la opción Lo quiero. Si necesitas ayuda o soporte, dirígete a la opción Necesitas ayuda. Y escoge la opción Chat y serás direccionado como un asesor especializado para que atienda tu requerimiento. Solicitud de servicio móvil avanzado. Portabilidad, postpago masivo, persona natural. Ingresa a nuestro portal www.cnt.com.es Dirígete al producto móvil. Opción postpago. Selecciona el plan acorde a las necesidades del cliente. Escoge la opción Lo quiero. Si necesitas ayuda o soporte, dirígete a la opción Necesitas ayuda. Escoge la opción Chat y serás direccionado como un asesor especializado. Para que atienda tu requerimiento. Solicitud de cancelación de servicios. 1. Ingresar a la página oficial de la CNT. 2. Ingrese el correo electrónico registrado en MiCNT. 3. Digite la contraseña y presione el botón Login. 4. Si no tiene cuenta, presione el botón Registrarse gratis en MiCNT. 5. Si olvidó la contraseña, seleccionará la opción Olvidé mi contraseña. 6. Una vez conectado el usuario, podrá acceder al formulario para retiro de servicios. El formulario desplegará la información de los servicios de Internet del cliente. 7. Nota. Es importante contar con tu cédula escaneada en formato PDF para procesar tu solicitud. 8. Solicitud de queja técnica de servicio de Internet fijo masivo Persona Natural. 9. Ingresa a nuestro portal www.cnt.com.es. 9. Dirígete a la opción Necesitas ayuda. 10. Escoge la opción Formulario. 10. Se te direccionará a un formulario, el cual te permitirá llenar tus datos personales, para que un asesor especializado atienda tu requerimiento. 11. Atención.